Hola chicos, hola chicas, aquí está un nuevo video para el canal Y en el primer video de este juego que no hace falta ni presentarlo Muy poca gente lo conocerá, pero para esa poca gente que no lo conozca Se llama Liberty County, chicos Muchos de ustedes se preguntarán Pero Raku, ¿cómo este cambio de ropa, 125 robes que cuesta Liberty County, que te los compraste o algo así? Pues no, me los ha dado un suscriptor llamado Fantasmico Que también tiene un grupo de rolos, que si quieren comprar sus camisetas que tienen en el grupo Se pueden meter, que abajo va a estar en la descripción Y a ver si una de las camisetas que ha subido les gusta y las compran Pero bueno, en fin, Fantasmico me ha dado estos robux Y por eso lo has dado por el canal que dijo Raku Así cambias un poco de contenido y puedes subir otras cosas a tu canal Así que muchas gracias Fantasmico por los robux Ahora sí chicos, vamos a explicar el video video Aquí empieza como lo habrán visto en el título, o es probable Mi doble vida chicos Ya no solo soy el Raku de Adonami, o el Raku normal Ahora también voy a hacer policía, criminal, bombero chicos Es que ahora, ahora empieza mi, mi cuatrible vida Pero en este video, como mi nueva doble vida Voy a empezar chicos, a hacer el bien Porque luego voy a hacer mal No, que digo chicos, no Ah, vale, que no puedo policía Genial, bueno pues vámonos de sheriff de la ciudad Yo voy a poner 2006 Porque es el año en el que nací Así ya saben mi edad Ok chicos, ya estamos aquí de sheriff Yo por ejemplo voy a elegir este traje que se ve bien Creo que no puedo porque no soy el rango Efectivamente también tengo que subir de rango Y ya saben que esto es como un poco de vida real A ver, escucho tiros por aquí que no me gustan nada, eh Ya te digo yo Que no me gustan nada Escucho por aquí policías Espérate tú, eh Vamos a, vamos a agarrar un carro Como ya saben chicos, aquí Podemos spawnear Aparecer los carros Yo por ejemplo Eh, tengo este Simplemente no, no tengo otro carro Eh, llevo jugando liberticunte Unos cuatro días por ahí Tampoco lo he jugado tanto Y por eso no me sé todo Todas las cosas que hay Pero sí que me ha gustado bastante Vamos a ver policía ¿Dónde vas? A ver Vamos a meternos aquí en Policía efectivamente Y vamos a ver que pasa por la ciudad A ver que personas nos encontramos A ver si podemos hacer un arresto épico Y que nos den experiencia Para subir de rango Vale chicos Estos carros como que están yendo Un poco rápido Lo veo yo Ah, y se me buga el carro Genial, genial Genial, bueno Genial sarcásticamente Efectivamente Eh, tuve Lo he bugueado Lo siento mucho bro Voy a activar esto Y no sé a dónde se habrá Este, este, este Le voy a decir Stop Eh, quieto Quieto, 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 quieto Tú para, me dice Ah, no, no Idiot Pero, ¿qué le pasa? Espérate Que, espera mucho Que no se me carga Le voy a poner por Velocidad 55 El máximo Por falta de respeto Y ahora también No, no, no Ya sé que no eres buscado Me dice Que yo no soy buscado Bueno, tranquilo Que yo te Cobro las multas Me sigue insultando Eh Le voy a decir Bye Hasta luego Ok chicos Aquí tengo otra persona Que es el que tipo Estaba busc... Eh, el que estaba buscando No, no No tiene nada Le voy a dar una Eh, una Una advertencia Le voy a poner Simplemente así Y ya está Le, le No sé por qué Le di una advertencia Es que también estaba Un poco rápido Y le doy la advertencia Por eso A ver chicos Recuerden que yo tampoco Es que estoy haciendo El trabajo mal Así como que me da Por darle citas A todos ahí Multalos Eh, porque como ven No le cobre nada Porque no se puede cobrar Lo que pasa es que Si se ponen a ver Estaba yendo un poco rápido Para lo normal Estaba yendo así como Muy apurado Y también le daba sospecha Entonces le damos Una advertencia Para Para que se mantenga Lejos de esas personas Y de esa Y de esa velocidad Básicamente Ey chicos Chicos Esta es una persecución Cuidado Arrestalo Arrestalo Vamos Arrestado No Arrestadísimo Si, si Lo tenemos Lo que pasa es que Tengo Mucho lag Pero a ver A ver Que pasó No, no, no Le voy a un día Arrestar A ver si se lo manda ¿Qué? ¿Qué pasa? Vamos a arrestarlo De nuevo Vale chicos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Le vamos a decir Jejeje Que tenía lag No sé que pasaba Que de verdad Tenía mucho lag Vale chicos Lo tenemos acá Madre mía Aquí mi doble vida Estamos Vale chicos Nos hemos puesto Un poco ahí De que He arrestado Alguien Y otra persona Viene y nos mató Ahora vamos a intentar Ir por ello chicos Porque no podemos dejar Que estas personas Salgan huyendo Lo que pasa es que Inicialmente Yo iba chicos A un incendio Que bueno Cerca del spawn Se estaba incendiando Y estaban yendo Y estaban yendo bomberos Y tal Entonces yo iba A controlar un poco La zona Bueno Iba a controlar Ahí un poquito La zona Pero Me encontré a ese tipo Disparando Y lo intenté arrestar Pero es que Pero bueno chicos Me pegó Me pegó un lagazo Que no es normal En serio Ustedes mismos Lo vieron ahí Está grabado Me pegó un lagazo Que no es normal Y parte de eso Fue que no lo pudimos Arrestar Ya que lo hubiésemos Arrestado hace tiempo Pero bueno Tampoco vamos a poner A culparlas Por más que estuvo La mayor parte De la culpa Pero ya Ya los volveremos A atrapar chicos En el que río último Ríe mejor Ojo chicos Un incendio Un incendio Un incendio fuerte Cuidado 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 Ya no están aquí Los bomberos Vale 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 Vamos a trancar La calle Por acá Vamos a trancar La calle Por acá Vamos a poner Un cono aquí Otro Aquí No sé Cuántos tendré Otro aquí Y otro aquí Y otro aquí Ya está Ya pusimos los conos Chicos Ahí tenemos Nuestro trabajo Como policía Lul Que por la otra parte También se está incendiando Chicos Vamos Vamos No Por aquí No se puede pasar Que por aquí no Ajá Que se vaya por otro lado Exactamente Vamos a ir Por la otra parte No por ahí No va a pasar Nadie Lo más probable No va a poner Los conos Pero que hace Este hombre Que no le importa Nada Bueno pues mira Yo luego Voy a intentar Poner unas situaciones Pero como se ha saltado El cono Por dios Que quieres que te diga Yo voy por ti Compañero Vale 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 me monté Es que no entiendo Como se salta todo Vamos a ver La placa Estoy aquí montado Con el Defense Voy a buscar Por aquí Exacto Ok Ok Vale vale Está bien Está bien Como Como era Roberto Ahora vamos a buscar Roberto acá Aquí estamos Es arrestable Una estrella y media A ver A ver A ver Espérate tú Que estoy montado En el coche De un criminal Ah ok Ah ok ok Que de repente Me monto Porque un tipo Se quería saltar Ahí los conos Y tal Para ponerle una multa Y me encuentro Con un criminal De estrella y media Como ahorita No va a frenar Y no me puedo bajar A arrestarlo Voy a ir buscando Que hizo A ver Ok Lo mató Dos policías Vale vale Está bien Está bien Vamos a vengar Los policías Arrestándole Necesitamos que frene Un momento Y a ver si se me quita El lag Porque como ven Estoy un poco Lagueado Vale vale Ahorita que está Medio quieto No Ahí tenía que estar Un carro Ese es el mío Creo Si Se intentó No comer los semáforos Pero no puede No puede No puede Se los comió Igual creo A ver Necesito que frene Un momento Por dios Creo que está andando Hasta que Hasta que Vale Ahora 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 Este fue el que me mató Anteriormente Chicos Ven Vente para acá Arrestado Ahora que Arrestado ¿Qué pasó 25 experiencias Yo luego un día No me No 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 Aquí suelen Dos personas No a ver Espera 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 ¿A dónde Se fue? Este antes Era criminal También eh A ver ¿Qué rayos Le está pasando A esto? What the fuck ¿Qué le está pasando A esto? Lul Y bueno chicos Ya creo que cumplimos Con nuestra misión En esta ciudad Que era mantenerla segura Y a salvo que Una vez casi lo logramos Me mataron Pero fue por el lag Sinceramente Que no lo logré arrestar Y otra vez Ya lo logramos Ya el lag No interfirió Y como ven Lo arrestamos chicos Así que yo creo que Tuvimos un buen día También pusimos Varias multas Fue un buen día Como policías Y el inicio De nuestra doble vida Recuerda que si quieren Más Liberty County Y que de repente Cambie un poco de policía Y me ponga de bombero De criminal De normal De persona normal Incluso ahí De civil Apoyen bastante Este video Y los próximos videos Que suba De Liberty County Pero eso Si ustedes quieren Que los siga subiendo Depende de ustedes Y bueno chicos Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Dar like Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós